El Día de la Fiesta Nacional de España El Día de la Fiesta Nacional 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 Orden de mérito del cuerpo de la boya fíjida. El excelentísimo señor ministro del interior, como tenía de diferencia, publicada en el político oficial del cuerpo, en atención a los méritos y circunstancias que ocurren en la Universidad de Sábado, a propósito del director general de la boya fíjida, y por considerar los comprendidos del artículo 2º de la ley 19-29 de marzo de 1976, con la que se creó la Orden de mérito de la boya fíjida, y en los artículos 7 y 9 de la Orden de munición del interior, en el año 18-21-7 de 2012, para el desarrollo de dicha ley, ha tenido bien conceder la cruz de la referida orde en la categoría que se consigue. Un grupo de la Orden de mérito de la policía y con distintivo blanco, la mitad, don Pedro Luis Géman Castillo, la mitad, don Alberto Aguilar Román, Sargento primero, don Martín Martínez Plaza, Guardia Civil, don Diabo Jorge Conceca López. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 del centro de salud. Entrega los reconocimientos a la red directora de la casa. Gracias. A todos, como agradezco con los asistentes, es un honor saber que es con vuestra amistad, reconocimiento y respeto. Hoy es un día feliz para la Guardia Civil, para su familia y sus amigos. La Guardia Civil, la Academia de Caras Sociales, tenerla con su fiesta, la felicidad de la Guardia Civil, un día entre todos los padres civiles, expresados del orgullo y la alegría de salud. Alegría que se respienta a la Guardia Civil, a las personas que más de ellos. Nuestras familias, amigos y todas aquellas que nos acompañan en el mundo. Es un momento de orgullo, de respeto y de agradecimiento. José Balán, que bajo la mirada de todas las luchas del Pilar, forma nuestra enseña nacional, símbolos desolables que nos guían, porque hoy es el día de la fiesta de la guerra, el día de la estabilidad, un día en que nos sentimos orgullosos de ser estadounidenses, el orgullo profundo de pertenecer a esta gran nación. Con una historia de vinculación con los parlamentares y felicidades a todos los asistentes, no es solo el día de la fiesta de aquí, es también el día de todos los espacios. Antes de terminar, no puedo dejar de repetir nuestro mal en el tiempo de juego, a todos los seres queridos que nos han precedido en el camino de la vida, a los compañeros infalicidos, y especialmente al capitán Jesús Barcárdenas, al capitán Manuel Máñez, al subvención mayor Pedro García, al subteniente y el recurso votado, y al subteniente al país siguiente. Y a los mejores de nosotros, a todos los que tienen su vida y su vida, y que dejaron su huella increíble en la gloria del trabajo. A él y a sus familias, les debemos siempre con su gran virtud y serán. Para comenzar, les pido el cariñosamente que se ponen en el 10. Y con la expresión de los valores y principios que han realizado la obra de fin, en 180 años, les permiten dar conmigo a nuestra sociedad española. ¡Viva la España! ¡Viva! ¡Viva el juez! ¡Viva! ¡Viva la España de fin! ¡Viva! ¡Viva! Se va a referir a los celdas de una corona de mujer, en homenaje a los guayos civiles de todos los tiempos, que sirvieron para decir que no hay nada y murieron. Bien, los miembros de la Fuerza Armada y de la Guardia Civil se sentirán regrederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes, la jorjada y a todos los pies de la sociedad de España es un deber de gratitud y un motivo de círculo para la continuación de su obra. Constituye el acto más extrañable del recuerdo de aquellos que nos precedieron en el cumplimiento de la vida. Lo que mandó el honor y obedecieron, lo requirió el gober y lo atacaron. Con su sangre, la empresa Rodríguez, con su esfuerzo, la patria y grandes gente. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes, con la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en este cuerpo, su relación de ser. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar a otro camino. No supieron que quiera. Cuando la pena nos alcanza O tu compañero perdido Cuando el adiós dolor y no Busca en la fe suelterá Y en tu palabra confiamos Con la certeza que tú Ya le ha llevado a la luz 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 Que el Señor de la vida de esperanza Puente de salvación y paz eterna Le ha llevado a la luz La vida que no acaba En feliz recompensa por su entreno Que así sea Ya le ha llevado a la luz La luz Ya le ha llevado a la luz La luz La luz Ya le ha llevado a la luz 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 Yo le ha llevado a la luz ¡Gracias! A continuación se cantará el libro de la Guardia Civil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!